Iniciar junto a Socialteam un camino que tiene que ver con el aprendizaje, el brindar herramientas para muchos vecinos de Tigre que necesitan conectarse con la tecnología en un mundo tan cambiante en materia laboral. Hace falta el conocimiento de la tecnología, la programación, los distintos programas que ofrecen empresas como Microsoft, IBM, y que de alguna manera a través de este polo tecnológico social van a poder acceder a ello. Tenemos cambios importantes que se están dando en el mundo, cada vez están desapareciendo más oficios y surgen otros nuevos, y tenemos que tener vecinos con la capacitación continua necesaria para poder estar preparados para el mundo del trabajo. La verdad que esta es una iniciativa sumamente importante, sobre todo porque los jóvenes de Tigre sabemos que tienen muchísimo potencial, mucha capacidad, y lugares como estos los ayudan a dar ese primer paso que muchas veces el entorno en el que viven no los deja. Acompañarlos y sabemos que la tecnología puede generar un montón de oportunidades, es casi una obligación para nosotros, pero la verdad que estamos sumamente contentos de que planes y cosas que venimos hablando de hace rato finalmente se hagan realidad. Uno de los cursos va a ser cuentas claras entre mis finanzas personales y las de mi emprendimiento, ese es uno de los que vamos a brindar, que justamente va a tratar sobre esto, sobre, bueno, cuáles son los gastos que tengo diariamente con personales, como familia o como individuo, cómo administrarlos más eficientemente, y cómo hacer para separar las finanzas personales de las de mi emprendimiento. Este año va a ser un año en donde el municipio va a invertir mucho en materia de capacitación para el trabajo, en materia de ayudar a nuestras pymes, también a que tengan capacitación y que tengan herramientas necesarias que desde lo municipal podemos brindar. Es gratuito, es para todos los vecinos de Tigre mayores de 16 años, se inscriben aquí en el CUT, porque entendemos que es uno de los principales flagelos que están sufriendo los argentinos, y desde el municipio tenemos que brindar esas herramientas para que puedan sortear estas dificultades que estamos viviendo.